... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Seguimos disfrutando de este hermoso día en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, hoy para revivir las dos categorías que organiza el Club de Automóviles Sport. El DTNH y el GT. Así que empezamos el programa de esta manera. Las categorías de velocidad histórica son auspiciadas por... Paul Position, estación de lavado premium en sus tres direcciones. Talleres Rosedal, su taller de confianza en Palermo. El DTNH y el GT. Así que empezamos a la nueva escala clásica. La categoría. No sé si estás con percance. Tuvimos un pequeño defecto en el acelerador. Y me quedé en medio de la pista. Pero el auto anda muy bien. Lo estoy disfrutando. ¿Pudiste girar? Pude hacer cuatro giros y clasifique quinto. Ah, bien. Al lado de Luis, Ortiz Basual. Así que bueno, ahora hay que esperar a... O sea, que el auto está más o menos. Yo estoy fuerte. El problema soy yo. No, pero... Va bien, va bien. Va muy bien. La verdad que estoy muy contento. Bueno, muy feliz de volver. Mucha suerte entonces en la carrera. Y de verlos a ustedes también. Muchas gracias. A los amigos. La verdad, un gusto. Bueno, Renato, quedaste primero en la clasificación. Después de un buen tiempo, ¿no? Sí, después de mucho tiempo. Pero el auto ahora realmente está funcionando bien. Con todo el equipo de atrás que tenemos. Pero espero mantener el primero. Espero seguir y terminar. Bueno, ¿alguna corrección están haciendo en el auto? No, no, no. Nada, nada, nada. Ni tocarlo. Combustible nada más. Nada más que combustible. Y ahí están saliendo entonces los autos del desafío turismo nacional histórico para disputar su tercera fecha de esta temporada 2015. Los autos de a poquito se van acercando hacia la línea de entrada al circuito. Van a girar sobre el circuito 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires de 3.337 metros. Y los tiempos entonces quedaban de la siguiente manera. El mejor registro lo había hecho Rodolfo Kreuzer, aunque por un problema reglamentario era penalizado y entonces quedaba para alargar en la pol Renato D'Alessandro con el segundo mejor registro. Segundo Jorge Saúd. Tercero Ortiz Basualdo con el mejor Peugeot. Cuarto Tosone. Quinto Uvinia. Sexto Albamonte. Séptimo Piñeiro. Octavo Marcote. Noveno el Uruguayo Beter. Décimo Rabadet. Décimo primero Salvador Crespo. Décimo segundo Rivero Aedo. Y décimo tercero entonces Rodolfo Kreuzer. Y ya vemos un par de deserciones en la vuelta previa. Renato D'Alessandro y Rivero Aedo que no son de la partida. El semáforo entonces en rojo que se apaga, se larga la competencia. Pica en punta el Fiat blanco de Jorge Saúd. Se le quiere meter por adentro. Y de hecho van a la chapa el Peugeot amarillo de Ortiz Basualdo. El toque perjudica al campeón que va por afuera. Y termina saliendo del circuito. Mientras entonces Ortiz Basualdo tomaba la punta. Seguido de Tosone con un 125 azul. Tercero está Piñeiro con un 125 blanco. Y Albamonte que ya se ubica en cuarta colocación con el auto naranja. El 504 de pole position. Un poquito más atrás está Vetter también de muy buena largada. Que se coló varias posiciones. Empieza a hacer diferencia el auto que viene de ganar las dos primeras carreras. El Peugeot amarillo de Ortiz Basualdo. Mientras vemos como Kreuzer también empieza a venirse para adelante. Ahí estaba dando cuenta del auto de Rabadé. Y quería hacer lo propio con el de Salvador Crespo. Vienen los autos para cerrar el primer giro. Pasan encolumnados. Ahí vemos como se tiraba por adentro Kreuzer sobre el auto de Saúd. Que quiere recuperar lo que perdió en la primera curva de la carrera. Mucha diferencia. Ya hicieron los dos de adelante. Ortiz Basualdo y Tosone. Le sacaron una enormidad a Piñeiro. Mientras Saúd acaba de arrebatarle la quinta colocación al uruguayo Vetter. Lo deja en sexto lugar. Kreuzer que viene un poco más atrás peleando con Marcote. Ahí están los dos punteros transitando por la confitería. Viene el tercero Piñeiro. Cuarto, ahí está el auto de pole position. Quinto, Jorge Saúd que viene recuperando. Sexto, Vetter. Séptimo, Kreuzer. Ahí sí lo pasó Marcote. También se viene Uvinia para adelante. Humo en el auto negro de Kreuzer. Piñeiro que se empieza a escapar un poquito de Albamonte. Y el piloto del auto naranja que empieza a recibir el asedio del Fiat de Jorge Saúd. Ahí vemos cómo cuidaba la cuerda. Venía transitando por el sector interno de la recta para no perder la posición. A ver cómo se las arregla Jorge Saúd para atacarlo. Por ahora no puede cumplen una nueva vuelta. Los dos de adelante. Mientras el segundo pelotón de tres autos está muy parejito. Piñeiro, Albamonte y Saúd siguen peleando Albamonte y Saúd. Mientras también hay pelea en la punta. Se tira por adentro con una bloqueada terrible. Tosone le aguanta por afuera Ortiz Basualdo porque sabe que en la confitería la cuerda es de él. Y ahí está nuevamente. Recupera la posición de privilegio. Viene perdiendo combustible. Seguramente el auto de Tosone se va al uruguayo Beter largo en la curva 1. A ver si hay algún problema en el auto azul. Mientras vemos también otro auto que aparenta tener dificultades. El de Kreuzer viene humeando desde hace unas vueltas en algunos sectores. Nosotros entonces nos vamos a la primera pausa de este programa. No se vayan que seguimos con la tercera fecha de las categorías del CAS. No se vayan que seguimos con la tercera fecha de los especialistas. No se vayan que seguimos con la tercera fecha de las categorías. Gracias.